Hola, bienvenidos. Hoy traigo spoilers del capítulo 1069 de One Piece, espero les guste. Luffy Yard Fight vs. Lucy con su suan despertado. La forma despertada de Rock Lucy es un gran gato. Una mezcla entre el Monster Pound de Chopper y la fruta de Dwooswo. La pela parece de Tony Gerro. Luffy abruma y asusta a Lucy. Akainu detiene a Kizaru que quería ir a la isla de Ed Head. Luffy derrota y deja a Lucy. Hay un poco de comedia en este capítulo y unos detalles importantes sobre las frutas del diablo. Gracias al despertar de su fruta, Rock Lucy se recupera rápido y sin problemas al final del capítulo. También, Kaku quiso buscar ayuda ya que se están enfrentando a un Yonko, pero Rock Lucy no lo aceptó. La fruta de Nika no se encuentra en el libro de las frutas del diablo. Y el Zipi Zero vs. Serafin controlados por Sentomar. Y estos son los spoilers del día de hoy, si hay más actualizaciones las traeré. Y no siendo más, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima. Adiós.